Y entonces, como te dije, te digo, Nina Vamos a casa de Nina, vamos a casa de Nina, que ella da un tango Para Chango son los cueros, hay que ponerle carnero y harina con quimbombo Ey, vos vos estará bailando, y una santera cantándole a Chango y a Yevallá Van a montar el campo, el trono de la yabo, y van a limpiarlo a los dos Ey, vamos a casa de Nina, y decirle, imagina, caldo sin limón Nina, Nina, van a gozo Nina, Nina, van a gozo Nina, Nina, van a gozo Oye, se le hizo un santo a Chango Nina, Nina, van a gozo Vamos a cantarle a los santos con el permiso de Dios Bacozo, ae, ae, Bacozo Que no te pasa, rumbero, que tú no te sientes como yo Dina, Dina, Bacozo Dina, 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 Bacozo Oye, gozo, mi gente, mira, que es de la ruta santa Voy a lanzar otra ruta Eso es, Luis, eso es Dina, 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 Dina Dina, 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 Dina Bacozo Nena, nena Bacoso 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 Nena Bacoso Nena Bacoso